Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de HardPitch, espero que estéis muy bien. Ya por fin podemos instalar la actualización de iPadOS 16. Esta actualización por supuesto incluye novedades para nuestro iPad que hoy vamos a ver. En pantalla os voy a dejar todos los modelos de iPad que sí son compatibles con esta nueva actualización. No olvides dar like a este vídeo y si eres nuevo suscríbete para no perderte los próximos tutoriales y trucos. Y dicho esto empezamos. La primera novedad y la más esperada es la de tener varias ventanas abiertas a la vez. Además también podemos saltar de una ventana a otra y usarlas como normalmente hacemos. Es decir, podemos escribir, pintar o reproducir vídeos. Para activar esta opción nos vamos a ajustes. En el lateral buscamos donde pone pantalla de inicio. Aquí bajamos del todo hasta donde pone organizador visual y le damos. Ahora solo tenemos que activar esta primera opción y dejarla en verde. Abajo también podríamos escoger como queremos que se muestre, pero esto es ya al gusto. Y listo, cuando abramos una app nos va a aparecer de esta manera. Aquí podemos hacer varias cosas así que vamos a verlo por pasos. ¿Cómo cambiar el tamaño de las ventanas? Para ello vamos a buscar una línea curva negra que hay en la esquina inferior de las ventanas. Desde aquí con el dedo podemos adaptar el tamaño. Si estiramos del todo la aplicación se volvería a ver a pantalla completa. También desde aquí podríamos volver a achicar la ventana. ¿Cómo añadir más ventanas? Para añadir otras aplicaciones en el lateral nos va a salir lo que hemos abierto recientemente. Desde aquí solo tendríamos que arrastrar hasta el centro y ya se nos abriría una ventana de esa aplicación. La otra opción es también arrastrar directamente desde las aplicaciones que tenemos abajo. Incluso podríamos arrastrar más de una vez y por ejemplo abrir varios buscadores de safari. ¿Cómo quitar ventanas? Para quitar una de las ventanas la vamos a sujetar desde arriba y la arrastramos de nuevo al lateral izquierdo ¿Cómo salir de este modo? Cuando queramos salir del modo multitarea y volver a nuestra pantalla solo hay que deslizar con el dedo desde abajo rápidamente hacia arriba. Seguimos y también tenemos una nueva aplicación la app de tiempo. Por desgracia parece que esta aplicación no va a estar en todos los ipad al menos por ahora así que cuando actualices puedes fijarte en si tú si tienes esta app. Debería instalarse automáticamente. Junto con la aplicación de tiempo también tenemos los correspondientes widgets de tiempo. Además podemos agregar varios a la pantalla de inicio incluso a cada uno ponerle el tiempo de una ciudad. Si te gustan los videojuegos debes saber que ipad ya es compatible con los mandos de nintendo switch. Solo tenemos que ir a los ajustes del ipad y al bluetooth. Ahora debemos pulsar este botón negro que hay en los mandos de la nintendo. Pulsamos primero uno se nos van a encender unas luces verdes y esperamos a que el mando aparezca en nuestro ipad para conectarlo. Primero con un mando y luego con el otro. Y listo ahora ya podemos poner juegos y usar los mandos de la nintendo. Tenga en cuenta que no todos los juegos tienen aún esta opción ya que es nueva. Para saber qué juegos si la tienen vamos a ir a la app store y debajo del juego nos va a salir un mando. Si este mando aparece significa que si es compatible. Si no aparece este iconito significa pues que no es compatible. Para la siguiente novedad vamos a ir directamente a la galería de fotos. Vamos a seleccionar una foto. Aquí en los tres puntos de arriba le damos a ocultar. Ahora esta foto se va a meter en un álbum con contraseña. La contraseña será la misma que sueles usar en tu ipad, es decir, es el código de bloqueo. Por lo tanto ahora podemos guardar tanto fotos como vídeos en este álbum privado con contraseña. Y antes de terminar este vídeo debo deciros que Apple ya ha asegurado que todavía quedan novedades y que estará actualizando hasta final de año. Por lo tanto según vayan saliendo nuevas novedades y opciones os las estaremos contando en nuestras redes sociales y en nuestro blog. Y ahora sí hasta aquí el vídeo de hoy. Os mando un millón de abrazos y ya nos vemos en próximos vídeos.